Eche el chocolate, ¿no? 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 ¿Pero el otro? Déjame la puerta. El Tribunal Oral y de Opinidad Federal Número de López, Número 1 de La Plata, pronuncia el siguiente fallo. Primero, rechaza por unanimidad los planteos de unidad del estudio de ADN que ADN formulados por opciones discusores. Y por mayoría, el de prescripción también deducido. Segundo, condena por mayoría a Jorge Antonio Vallez de las restantes condiciones personales antes referidas a la pena de 16 años de prisión y la habitación especial por el doble tiempo de la condena con accesorias legales y pago del 50% de las costas del proceso por ser autor penalmente responsable del delito de su presión y su posición de Estado civil e identidad. Agravado por tratarse de una menor de edad y por la condición de funcionario público y médico en concurso ideal con falsificación del documento público destinado a acreditar la identidad de las personas. Tercero, condena por mayoría a Miguel Ovaldo Chicolás de las restantes condiciones personales antes indicadas a la pena de 7 años de prisión y la habitación por el doble tiempo que el de la condena, accesorias legales y el pago del 50% de las costas del proceso por ser autor penalmente responsable del delito de su presión y su posición de Estado civil y de identidad. Agravado por tratarse de una menor de edad y por su posición de funcionario público. ¡30.000 compañeros desaparecidos! ¡30.000 compañeros desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asen! ¡Hacen perpetua! ¡Hacen perpetua! ¡Ahena perpetua! ¡No 7 años! ¡Vamos!